Este acto tan bonito, hoy lunes 26 de septiembre, se lo quiero dedicar desde el alma de la identidad profunda de Venezuela al hermano pueblo de Colombia, hoy que hemos reabierto las fronteras de 2.219 kilómetros entre Colombia y Venezuela. Aplausos. Restituir las relaciones de hermandad, de unión, de cooperación, de complementaridad entre nuestros pueblos, que es lo más importante. El 26 de septiembre, yo sabía que este día iba a llegar, en los momentos más oscuros, cuando se trató de invadir Venezuela por esos puentes, para traer la guerra, la violencia, el terrorismo a nuestro país, yo sabía que más temprano que tarde este día iba a llegar y con fe en Dios lo pedí, y este día llegó, hoy lunes 26 de septiembre, y le agradezco al presidente Gustavo Petro de Colombia. Y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz. El orinoco y el magdalena se abrazarán entre canciones de selva, y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz. Mira, hasta yo canto pues, con Alí, nuestro gran Alí. Es mucho lo que hay que hacer, como decía el maestro Jesús Sevillano. Por largos años fuimos colonia física de los imperios europeos, y por otros largos años hemos sido colonia económica y cultural. Es mucho lo que hay que hacer desde la cultura para un proceso genuino de descolonización cultural de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestra juventud y de nuestro pueblo. Y que cada vez tengamos más fe, confianza, identidad de los valores que mueven a este pueblo mestizo, rebelde, a este pueblo alegre, y creativo que es el pueblo de Venezuela.